buenas tardes desde chicago saludándolos mira ya la miré allá están riqueza compramos una vez por muchas razones y muchos motivos de que anda uno batallando de que los aviones de que esto de que aquello y ya estamos aquí en chicago vamos a recoger aquí vamos con los del dile ya nos la van a mostrar para ya irnos a las tocadas ya desde una vez de chicago estrenarla y pues nos vamos a ir a california en ella vamos vamos a manejar unas 33 34 horas de camino casi yendo para méxico aquí está mira si quieres voltea ahí están las leyes vamos a recoger la mente más rápida vamos llegando contentos esperemos que estén chidas si se miran bien grandonas se les mira un montón de espacio y esperemos que existen chidas esperen la del otro lado se van a mirar bien chidas no cuál es la mejor de las tres sí ahora le está bien chida mira la saca para acá ya no aprendió que pasó ahora le está bien chidas no ya eres de diésel mira la llanta que está correcona nuevecita nuevecita no? porque bien hace tres manos si ni millas tienen eh? ni millas tienen al ven? si tienen algunas ah tábita y da ah ah a la precónia todo el país mira a ver vamos a subirnos para ver que es lo que trae vente 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 ¿Pero qué onda con el espacio? A ver, espérate, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver hasta acá, aquí van 4, 1, 2, 3, 4 acá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Sí, 15 pasajeros, no, aquí van bien sin recargar, tírate acá, cuando vas en el avión dormido, aquí te puedes dormir también, igualito que el avión, así dormida, tírate, no trae ventanitas aquí, yo pienso que, yo pienso que, yo pienso que, no, a mí no, no así como carpetitas o algo, Sí, pero para ver, se ve como que trae buen sonido, a ver, es 2023, no, sí, a ver, Isaac, tú traes ahí, si quieres un sonido, yo sí que puedo parado, con un cable, con el USB, desde tu teléfono, y también para poner video, Y para poner video, está bien, mira la tele, y trae Bluetooth también, no, sí, aquí la tienes, no, pues sí, aquí, es que no se ve tan apretada, está aquí, y trae el paso de atrás, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí enfrente, aquí, aquí trae la camarita, todo, 2023, este Acari, Híjole, Oye, ¿y esta es la más nueva que las otras? Esas son? Sí, 16 ¿Son 2016 esas? ¿Y por qué están tan caras? Son caras, esas le sacan buen provecho, y pues las usan muchos años, no, 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 pues aquí cae todo, Perfecto, como lo queríamos ir, mira, Yo pienso que sí cabe, ¿por qué? El tololocho, la ventaja de arriba ¿Y crees que cae? Sí Maletas abajo ¿A poco si cae el tololocho? Sí, sí Y aquí una maleta arriba, la otra, la otra, la otra, y también aquí, y el tololocho, si cabe abajo, y en el bus también, mira, ¿Sí? ¿También cabe abajo? Sí Oh, está chido Yo pienso que sí cabe todo ahí Buena compra, yo creo ¿O qué? Sí, sí, la verdad Es que esas Mercedes son caras, pues Sí, claro No, y cuando son de diéseles, el motor puede rodar 300,000 millas, eso no le pasa nada Y es como si fuera de 4, ¿no? Es 4 cilindros diésel ¿Verdad? Sí No gasta mucho, pues, ah? No, eso ahorra y te sirve, puede durar años Sí 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 No, y luego no la tienes de que apagar si no quieres, la puedes dejar prendida, por el que se hace en la zona, la puedes dejar prendida, ¿y qué pasa? ¿Para qué? Para coírnos Y no gasta nada, ¿se queda prendida? De hecho, los motores de diésel es mejor dejarlos prendidos ¿A poco? O sea, eres prendidos todos Entre más A ver, para abrirla solo le das así y ya Sí, se abre solo ¿Las luces ahí arriba cómo se prenden? Aquí A ver La tela y todo Aquí A ver, vente por acá Oh, no, no, no ¿Por el otro lado? ¿Por el otro lado? ¿Por el otro lado? Hay que ir a prenderle porque luego no Y al moverle aquí el color, le cambia el color, mira A ver, subete Mira, ya se le pone rojo Subete Oh, las luces rojas, ¿nada? Si lo traes aquí amarillo, se te pone amarillo verde ¿A poco? ¿Nomás con tocarle? Sí, aquí al azul, mira, se pone azul ¿Tú diste todos esos colores de luz? Claro, donde te guste aquí el morado, moradito, ahí queda el moradito ¿Y nomás esas luces trae, no trae otras arriba? Sí, las de arriba, las blancas, pero esas prenden Tengo que ver en qué parte se traen Y tienes aquí el... Este, ¿qué más te puedo decir? El aire acondicionado Aquí tienes todos los settings Esto cuando te vayas a estacionar Tienes que estar prendido, estos son los sensores Los sensores que te ayudan a... ¿Está prendido? Sí, está todo prendido Las luces de adentro Sí Déjame te digo aquí el... Los mapas, la navegación, todo Muy chido, ¿no? Sí, sí Se maneja, se manejara cómoda también Sí, es súper sencillo manejar Calentones, todo Todo, bien aquí Sí Aquí traigo las placas y aquí traigo el premiso para empezar a... Para empezar a... A rodar A rodar A rodar por todo el mundo Dicen, dicen los criticones ahí Todo el mundo si nomás te la pasa en California Pero algún día vamos a andar por todo el mundo Argentina, Colombia, Chile Muy pronto van a ver Claro que sí Cuando miren eso se van a quedar Sorprendidos No, pues está, está, está Está chido Está chido si se arma A ver, vamos para acá, para este lado, para atrás Está grande, ¿ah? ¿Cómo ves? ¿Buena compra o qué? Claro, claro Yo Mira, y luego le vamos a poner ahí La foto mía, luego alfombra roja, perfume y ducho Y luego le pegamos la pizza Va a quedar, va a quedar chido Bien a gusto, ahí te vas cotorreando y todo Sí, normal Tómatela ahí, rápido No, no, no Listo, gracias No olvides de competirte ¿Cómo ves? ¿Está bien, no? Esta ronda Aquí puedes tener puntas Va a rodar como... Va a caminar bien, bien chido Acá está para la luz, súper normal Esos son los que se ocupan, eh Puntos motores Mira Salida de emergencia en caso de... Cualquier cosa que pase Se quita Lo que me... Lo que no me gusta es que no trae cortinas Eso sí Ustedes se las mando a poner ¿Está polarizada? ¿Eh? ¿Está polarizada? ¿Sí, Ana? Tengo las cortinas para que no entre el sol ¿Dónde te vas a ir? ¿Yo? ¿Dónde mismo? Vámonos, pues Vamos a llevar nomás, ¿sale? Si les gusta, para llevárnosla o no les gusta Si no, para dejarla aquí en Chicago Y nos vamos caminando a pie Les mandamos un abrazo a todos Poco a poco hay Una de 15 pasajeros Ya después viene un autobús Ya después viene un avión Y ya después viene una nave extraterrestre ¿Ok? Un abrazo para todos